Hola, hola amigos, nuevamente hago mi aparición acá después de varios meses de ausencia. Estamos creando contenido nuevamente. Espero su apoyo y un saludo y un fuerte abrazo para todos. En este momento estamos a pocos días de disfrutar la época más bonita del año que es noviembre y diciembre. Cuéntenme ustedes si ya sacaron el árbol, ya están desecolvando las luces o van a comprar nuevas. Cuéntenme, saludos y quédense. Vamos a ver este video que hay que bueno. Aplausos ¡Suscríbete al canal! 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 en Plaza Mundo estamos a las 7 y 51 de la noche nunca, ahí está, ya se empujó a hacer respondiéndose de todo Forever 31 al lado izquierdo para que vean los de la USA ¿te acordás que ahí grabamos un video tuyo que sí subirá en tiktok? 65 mil vistas o algo así la reyera es mi momento de fama el Merry Christmas sí, pero es que ahorita empiezan estamos apenas a 28 de octubre y ya hay cosas de Navidad apenas, apenas yo no voy a comprar nada de Navidad yo sí voy a sacar lo que tenía de Navidad el año pasado y antepasado yo me voy a poner el uniforme el blanco el 31 y el azul el 24 saluda, saluda saluda, nos vemos saluda, nos vemos hemos llegado al punto de que a veces tomamos fotos para saber dónde lo hemos dejado porque denle like y comenten si ustedes también se pierden en un estacionamiento grande y olvidan dónde han dejado el carro y olvidan dónde han dejado el carro mira, ellos andan por aquí y ellos andan por ahí jajajaja no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos ah, ya, ya lo encontramos lo encontramos en la L1 S1 S1 aunque abajo dice K K es es muy muy grande este parqueo entonces ahí entonces pues uno se pierde a veces ¿verdad? y espero ser más constante con los videos porque me perdí varios meses pero es que está dañada ahorita la máquina y y me toca con este un 7 ay si ya es alto ¿verdad? i love you Gracias por ver el video. Bueno, aquí estamos en el bambú aquí para la San Benito. Así es el panorama hasta ahora. Aquí sí existe la vida nocturna, no como en el oriente del país. Bueno, específicamente en San Miguel sí hay buenos lugares. Donde uno puede visitar de noche. Pero ya digamos, Usulután, La Unión y varios lugares más de oriente, pues no hay mucho la verdad. Aquí sí está bien bonito. Bueno, ya hice el bambú. Pero lo dejé por atrás. Bueno, en este momento vamos a ingresar aquí al bambú a buscar comida de a dólar. Está haciendo frío. Ya me tuve que poner mensajerita. Ay, mira. Bueno, el clima es agradable. No es que está haciendo frío. ¿Por qué no está haciendo frío? Es que nosotros somos de Miami. Comenten también si ustedes son brillantes. Es que nosotros somos de una isla de allá, bien lejos. Por eso no se hace frío. Y allá se hace calor y por eso no se hace frío. Ahí está ese, ¿no? Y viene comida a mí. Vamos a probar el tau. Aquí es una plaza relativamente nueva. Tiene lugares bastante bonitos. Y vamos a subir al fútbol. Vamos a ver qué encontramos de bueno por acá. Mira qué bonito. Qué chulo, ¿eh? Para tener algo así. ¿Paletas? Donde chocobananos. ¿De chocobananos? Sí. Dito un poco. Chocobananos, pinchos. Paletas. Paletas. Sorbet artesanal. Ajá. Ahí anda metido. Jung Han Hong. Estamos llegando a dólar. Creo que está lleno. Están esperando. Vamos rumbo a otro lugar porque está muy lleno. Está muy lleno. Está muy lleno esta mañana. Son las ocho y cuarto. Y aquí ahora llegamos comiendo. Y tenemos que regresar hasta nuestro lugar de destino. Entonces, una opción es quedarnos acá. Acá enfrente. Ahí, esa es la opción. No, esa es la opción. ¿Cuál es? Este es el Barceló, ¿verdad? Barceló. El Barceló. Pero no me quedo porque cuando duermo fuera de la casa no logro conciliar el sueño. Por eso no. ¿Y por qué dejaríamos solitos a los niños? Sí, sí. Entonces, vamos a un lugar bastante rico que se llaman Hongzang Hong. Que es comida china. Pueden comer cinco personas o hasta seis por un precio bastante cómodo. No sé cuánto, ya les voy a enseñar la cuenta. Pero creo que con unos 45 o 50 dólares pueden comer cinco personas. Y de veras que está deliciosa. No es una comida cualquiera. Porque la cocina metió John Hanson. Caminemos rápido porque aquí los carros pasan muy rápido y peligrosos. Bueno, aquí estamos ya en el restaurante que les mencioné. John Hanson. Aquí por el Barceló. Allá está, ¿eh? Barceló. Vamos a esperar que nos atiendan para ver qué tiene de bueno mi tío John Hanson. Tengo, bueno, yo no lo he probado. Él ya lo probó. Pero tengo muy buenas expectativas porque aquí hay personas nativas. No sabemos si de China o de Japón. Pero no entendemos tampoco ese idioma. Pero ahí están hablando. Entonces me imagino que debe estar rico. Yo solo escucho que dicen John Hanson, Chin Hanson, Chao Min, Hong Hanson. Entonces, este... Pues vamos a ver, ya les vamos a mostrar el menú. Es bastante buena, es bastante buena. Y vos estabas viendo la página que estabas viendo para que nos la llevara. Bueno, acá tenemos el menú. Tenemos tacos chinos. Ahí el precio está bastante accesible, digamos. Pero hay platitos más fuertes. Que ya están un poquito más caros. Aquí, por ejemplo, tenemos el camarón jumbo de cinco especias. Ya perejil, ajo, monte... No sé qué. Camarón con verduras, con semillas, marañón. Bueno, aquí pueden observar los precios. Aquí, desde el menú del restaurante metido John Hong. Y aquí están las bebidas, para que disfruten. Bueno, acabamos de ver el menú de una forma rápida. Siento que los precios no están tan elevados, como en otros lugares acá. Y la comida, creo que lo vale. No es un lugar para venir todos los fines de semana. Igual, por la distancia, no puedes venir todos los fines de semana. Pero te puede dar un gustito ahí de vez en cuando. Así que, esperemos el banquete, que les voy a enseñar. A ver qué ojo parece a todos. Allá está donde me estoy esperando, ¿ve? Allí en el parqueo. Bueno, aquí estamos con la entrada. Aquí estamos con la entrada del restaurante metido Juan Hong. Qué bueno, Dios. Está bastante bueno. Y esto solo es la entrada. Sí, eso solo es la entrada. ¿Qué está? Solo es la entrada. Ok, ok. ¿Qué es lo que es? El queso de cabra. ¿Cómo es que se llaman estos? ¿Guantán? ¿Guantán de camarón? Camarón y queso. ¿Y guantán de queso? Bueno, y tenemos. Bueno, aquí tenemos parte del banquete porque nos lleven un pollito agridulce. Observen con sus propios ojos. Este es como un pollo, como la carne mixta. No sé, trae camarones. Este es lomito. El arroz cantonés. Ah, el chomín. Ok, el chomín. Ahí está, el chomín. Ya lo vamos a probar. Ya lo vamos a probar. Les voy a dar un poquito para que prueben ustedes también. Ha llegado nuestro pollito a la naranja también. Ya acá estamos serviendo. Este lo vas a terminar todo. Sí. Y no va a quedar nada. Venga, me voy. ¡Venga! El postre todavía ¿Usted qué dice? Ay, sí, pero yo no me terminé mi comida Yo me repetí tres veces Bueno amigos, un gusto compartir este corto video con ustedes Vamos aquí llenitos y camino a casa Un saludo y muchas bendiciones para todos Volvemos pronto con más video Adiós Bye Vamos Muy bien Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!